El mundo que me han crecido, para que quieto, canto y canto El mundo, fumando, que de esta que matrilla El mundo que me han crecido, el lento casino de la cacapero Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Chavo leigo para que ya le voloto Al palato, esta que se le pende que quieto Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Chavo leigo para que se le voloto Al palato, esta que se le pende que quieto Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Chavo leigo para que ya le voloto Aperón, y el que se sabe, aquí el viejo Aperón, y el viejo Aperón, y el viejo Aperón, y el viejo